¡Suscríbete al canal! No, no es cierto Legend of Z El día de hoy Me va a enseñar su Android Me va a enseñar el 16 Vamos a hacer el evento de Cell El nuevo evento Yo me voy a llevar en este caso Fusión Yo me voy a llevar Androides Y pues vamos a ver qué tal está este evento Está un poquito más complicado que el de Gohan Leve Porque tiene una fase de 5 vatos Pero es lo único más complicado Una de las cosas que se nos olvidó decir en el de Gohan Es que si llevan unidades de Cell Tienen mayor daño Ah, sí O sea, por ejemplo Cell, ¿no? O Cell, perfecto O Cell, segunda forma O Cell, primera forma Ya viene el LR de Cell, primera forma Es correcto Va a ser un free to play, chavos Recuerdenlo Ya saben que 5 mil millones de medallas Con eso la arman Una pregunta, muchachos Les gustaría ver un equipo de puros Cells En algún video Nomás para chingar Ay, sí, nomás porque tú sí tienes el LR No, pero tú tienes el de Cell Cells acá todo con todos El LR El otro LR Ahí está ¿Les gustaría ver un equipo de Cells? Estaría padre Estaría interesante A mí me gustaría Sería como Ah, es él va a atacar, güey Ah, igual de todo Ah, ah, ah Jijiji Este Somos unos tetos, güey ¿Muchas de ustedes creen que somos tetos? Déjenlo acá abajo en los comentarios O que jugamos al teto Ok Si ustedes saben qué significa eso Déjenlo acá abajo en los comentarios Son muy mayores, güey O al delfín Es como el teto, ¿no? Es correcto Mira nada más Qué chulada va a pasar aquí Este Cell Debo decirles, muchachos Que este Cell es una joya Sí, el Tech es una belleza Si no han usado su monedita Su monedita Su piedra roja Ajá Este, pues úsenla Y si no tienen al Cell de Tech Cúmprenlo Correcto Y hagan Extremity Awakened Porque ¡Uff! De verdad Es una joya Lo que es ese güey Yanemba Bills Y Vegeta Super Saiyan 3 ¿Tres? Joyas, güey Son los mejores Los mejores Extremities Awakened de todos Así es La verdad Incluso más que el Broly El Broly está bien Mejoró, pero Nada que ver con estos cuatro Es mucho mejor el LLR Sin duda alguna Esto A ver Y ustedes Díganos muchachos Qué tanto se les ha complicado Este evento de Cell En el otro video En el de Gohan Justo les estábamos preguntando Si a ustedes les interesaría O les gustaría Que hiciéramos Estos eventos Pero Con Puro equipo Free to Play Entonces Por favor Déjenos Déjenos en los comentarios Si si quieren ver estos eventos Con equipos Free to Play Digo no Obviamente no Gohan Y Cell Que ya están viendo Los eventos Pero para eventos futuros Si quieren que usemos Equipos Free to Play Pues díganos Decir Ay si Estaría bien chingón Ay no Qué hueva No sé Díganos ustedes Que Si les interesa O no les interesa Va 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 Bueno Y pues mira Los Cell Junior Están La verdad Bastante Bastante divertidos Si es lo que estoy viendo Y está muy chido Porque cuando lo juntas Con un Cell Hace un adicional A huevo Nice Entonces se puede Tener su adicional Más aparte Un adicional a huevo Porque tiene un Cell Porque está Cell O Cell Perfecto Bueno Cell Perfecto O Cell Forma Perfecta En el caso de 16 Que es el que yo tengo Ajá Es este Pues guardia Casi todos los tipos Generalmente Defensa Ataque y defensa 100% Ajá Y si hay un Gohan Super Saiyan 1 O Super Saiyan 2 Youth Es 59% De ataque más Y 3 de aquí Entonces Está bastante Bastante bien La verdad Pero pues bueno De aquí a que sale Yo aquí tengo La Android 21 Que también es una joya De carta No solamente está guapa Y bien buena Sino que Aguanta chido Se transforma Pega marrano La tengo con 3 caminos abiertos Sí así Así me ha salido Un chingo de besos Ese chavo Ah Ah también La carta A mí me da gusto Pero así No atravesó Ninguno de los dos Y a Kuna Y a Vegeta Les pasó así Por el hombro Con la animación Queda en medio justo Les atraviesa Y ahí está Y ahí está Chingo Ay muchachos Debería de tener detalles Bandai así Como de nomás No le atravesó Entonces no le pega Porque seguramente Un Osaru Imagínate Que le haga el super ataque Seguramente Es como por el ombligo Y es como Sí 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 Un Osaru Dorado Acá Sí 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 Baby Vegeta Osaru Dorado Acá Ya se vienen Los homos de tipo Ya vienen Los homos de tipo Que estamos muy emocionados Eso sí los vamos a hacer Bueno él va a ser Tech Yo voy a ser Agility Así es Por los dos Vegetas Y él por Broly Broly El Goku Super Saiyan 3 Que no tengo Ah claro A mí me gustaría ser Tech Solamente por el Goku Y el Freezer Ah y Goku y Freezer De hecho O sea Ahí hay Justo la otra vez Que te decía que hay 4 Ya acaba el evento Este Era eso Está Broly Zambasu Goku Super Saiyan 3 Y Freezer Goku y Freezer Sí Me quedé pensando Cuando lo estaba editando Justamente De Ah ¿Quién le faltó? Y yo Ah claro Le faltó a este güey Así es Y este Si quieren LR Esa es la mejor opción Sin duda alguna La mejor chance Tanto en la última slot Como en cualquier Parte del software Uy A ver Espero que me salga Broly Espero que a ti te salga Majin Vegeta La verdad O Baby Vegeta O Baby Vegeta Si viene Baby Vegeta también Me pondría muy feliz La neta sí La neta sí Pero Majin Vegeta sería como Ah por fin Ha llegado a mí Tengo actualmente Siete Majin Vegeta 7 Majin Vegeta Ahí así De que ya no me sirven de nada Uno Tech 6 Strength Que pues no los voy a usar Porque pues Meh 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 Se los puede usar Para el físico Pero honestamente Eso también Como lo puedo comprar Pues ok No la verdad No vale la pena Entonces prefiero aguantarlo Para cuando me salga Ese Majin Vegeta De Agility LR LR Y le sale nada más Y nada menos Que Mighty Mask Otra vez No Otra vez Como puta madre Dame variedad Maldito juego Exacto Justo es como Quiero variedad Amigo Es horrible Pero Bueno Para mí Eso ya fue el evento No está difícil Ya voy Dale calma Está muy ameno Este equipo es un poquito más tardado Sí ya vi Ya vi Es que Tiene la ventaja Del LR Gogeta Sí Entonces Y ya Y aquí pues bueno LR es el sí Pero Pero Vamos a ver Y aparte se recupera el pendejo Ah se recupera Luego Seguiremos con la saga De LR Seguiremos con la saga De Majin Buka De hecho Posiblemente es la siguiente saga No A nosotros nos tocaría La saga de Namekusei Pero ya Ya se atrasó Nosotros En Japón Va bien Ya pasó la saga de Namekusei Nahe están con la saga de De Cell Puede ser Zamasu Zamasu y Trunks O el Goku Namekusei Cualquiera de los dos Espero que sea Zamasu Zamasu y Trunks estaría muy chido Porque la verdad Nadie va a ser Zambungu Si Va a estar bien triste eso Si Así como Ah mira Pero sabes que Yo igual y si me aventaría Si tuviera piedras Para el Trunks Porque es líder de Future Saga Y es como Ah Es el único que me falta Para tener un Super Bowl Road Carajo Es líder de Future Saga Y es líder de Super Ajá O sea Todos los Super A 120 Si no mal recuerdo Si 120 Entonces está bastante bien Porque justamente El El bellito que te salió El tech Ajá Es líder de 120 Pero solamente Si tienes uno Cada uno de los De los tipos Así es Y este wey puedes meter 3 Agilities 2 Intel Pero bueno Eso fue el evento muchachos En esta ocasión Esperemos que les haya gustado El El video Si También O nosotros Si les gustamos nosotros Denos like Si les gustó el video Denos like Y si no les gustó el video Denos like Y denos like Por favor Que pendejo Comenten Compartan Ríense con nosotros Esperemos de verdad Disfruten nuestro contenido Este No dejen de suscribirse A nuestro canal Muy importante Está muy bien Está muy bien Ya también La aplicación de Frank Descarguenla Coño Ya está Si Ya Un 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 par de cositas Que Que van a Hay un par de cositas Que se tienen que actualizar Pero Técnicamente Está completa Suban a todas sus mascotas Correcto Y Créenle sus perfiles Ya que tenga el podcast Un podcast Que estoy haciendo con otros cuates También les digo Pero Pues no Todavía no Todavía no Pero bueno muchachos Como siempre Ahorre en piedras Adiós